¿Cómo se ha condenado a Carlos Castaño Gil? Yo te hablo por los últimos 8 o 9 meses que se asignó un nuevo procurador como agencia especial, el señor Rubén Darío Escobar, desde que este señor llegó y se hizo cargo de la agencia especial, pues el proceso se ha venido entorpeciendo de manera reiterada. En principio ha solicitado en al menos 3 ocasiones el aplazamiento de las diligencias porque él ha señalado no estar aún al tanto de los expedientes, no haberlos estudiado. Y se aplazó, como te digo, hasta en 7 meses la continuación de la diligencia y esto impidió que se realizaran oportunamente los alegatos de todas las partes, los alegatos de conclusión, para que la juez pudiera proferir una sentencia. Y más recientemente en su alegato de conclusión, el procurador inexplicablemente, digo inexplicablemente porque existen numerosos elementos de prueba que señalan la responsabilidad del señor José Miguel Narváez, pues el procurador pidió su absolución. Es una solicitud que a nuestro modo de ver y con la prueba que existe en el expediente es una solicitud bastante incoherente. En este caso particular nosotros hemos solicitado que por los numerosos testimonios que existen de miembros de grupos paramilitares y especialmente sus jefes, comprometiendo la responsabilidad de José Miguel Narváez, pues que se le condene como coautor del homicidio de Jaime Garzón. Igualmente hemos solicitado a la juez séptima penal especializada del circuito de Bogotá que declare el asesinato de Jaime Garzón como un crimen de lesa humanidad porque creemos que tienen todas las características y requisitos para que así sea. No, realmente pues como llamar la atención en que es necesario que se termine ya este proceso, ya van tres años de investigación, tres años de juicio perdón y ya no hemos podido concluir, es necesario que no se sigan generando aplazamientos, mucho menos por parte de un interviniente como la Procuraduría cuyo objetivo dentro del proceso es vigilar los derechos no solamente de los acusados sino de la sociedad y de las víctimas y creemos que es indispensable que se llegue a una decisión de fondo en este asunto que lleva más de 16 años.